¿Qué prefieres? ¿Pagar o cobrar? Pues claro, entonces ¿por qué inviertes tu dinero en pagaré? Inviertelo en un cobraré. Los cobrarés son de banquecer. ¿De quién si no? Desde 10 mil pesos a partir de 7 días, tú escoges el plazo. Y siempre cobras los intereses más altos. Compruébalo, nadie te paga más que un cobraré banquecer. Van crecer. A mí no me gusta decir pagaré. Prefiero decir, cobraré.